Alejo y un anticipo de estreno, ¿cómo estás? Muy buenos días y tiene que ver con una película que va a llegar a los cines este jueves se llama Omisión, la película es argentina, dirigida por Marcelo Paez Cubels y lo tiene a Gonzalo Heredia como protagonista interpretando un sacerdote con quien se confiesa un asesino serial y además completa el elenco Carlos Belloso, Eleonora Wexler y estuvimos hablando con ellos Voy a matar a dos personas cada cuatro días Me enganché mucho con la idea de dos personas que tienen la misma profesión casi porque el psicólogo o el psiquiatra tiene esa cosa de cura que bueno, históricamente el psicólogo reemplazó al cura en una parte de nuestras vidas, en un punto íbamos a confesarnos al psicólogo de vez en cuando Lo único que estoy tratando de hacer es evitar que sigas lastimando a personas Eso es lo que más admiro de usted Es la primera vez, una de las pocas veces que previamente armé tanto, digamos, personaje o sea, en la arquitectura del personaje porque lo último fue subir de peso dejarme la barba o sea, la parte estética fue lo último de Santiago Yo era tu vida te vas, me dejas, volvés sos un cura, ahora sos un cura Te conocí a todas estas personas Eran mis pacientes Quería ser un personaje en función de la historia y no tomé ningún referente en particular sino me dejé dirigir por Marcelo que era lo que quería contar él con mi personaje y a todo esto también quiero agregar que Marcelo generó un clima de trabajo sumamente relajado y que eso creo que ayudó a cada uno de nosotros a sacarlo mejor La verdad que durante la filmación me sentí muy bien me sentí cómodo ellos hicieron todo lo que les pedí básicamente una predisposición al trabajo enorme tuvieron tanto los actores como el equipo técnico la verdad de primera tuvimos un rodaje muy tranquilo no hubo grandes contratiempos la verdad me sentí muy bien hay cuatro tipos de pecados pensamiento palabra acto